Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Telediario Matutino este martes donde ya está listo el reporte meteorológico. Les cuento que lo relevante se concentra en el norte y noroeste con precipitaciones puntuales debido al frente frío número 32 que ha originado la sexta tormenta invernal de este temporal. Mantienen la lluvia de moderada a fuerte, rachas de viento que pueden superar los 80, 90 kilómetros por hora, así como caída de nieve y agua nieve en zonas montañosas de Baja California y de Sonora para esta semana. Así que tómenlo en cuenta, el ambiente matutino helado se mantiene en la mayor parte del país y por la tarde debido a un sistema anticiclónico, un ambiente vespertiro caluroso y el cielo despejado. La nubosidad es escasa, continúan las nubes altas esta trayectoria alejándose hacia el noroeste, la mitad sur del territorio nacional con el cielo despejado y las precipitaciones descartadas. Aquí en la Perla Tapatía para este martes lleno de fiestas y tiene actividades, comida, planes al aire libre, adelante, aprovecha estas condiciones favorables, recuerda hidratarse bien, protegerse de los rayos del sol ya que la máxima alcanza hasta 28 grados y nos espera un martes soleado. Los próximos tres días, miércoles, jueves y viernes, el mismo patrón meteorológico suéter al salir de casa a primeras horas del día ya que la mínima valor es de un solo dígito para estas próximas 48 horas. De 8 a 10 grados por la tarde, la máxima alcanza hasta 30 grados para este próximo viernes, donde nos espera un fin de semana muy caluroso ya que va en aumento en nuestra región. En otros puntos de la región como en Tepatitlán este martes 7 con 26 grados, el cielo soleado, miércoles y jueves las condiciones estables con una máxima de 27 grados. En Puerto Vallarta el frío queda totalmente descartado, las condiciones agradables para pasar la tarde en la playa, la mínima de 13 a 14. Ya estamos de vuelta aquí en Telediario Moto. Tiene muy buenos días, bonito martes, día del amor y la amistad, donde hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas. Les cuento que hay múltiples sistemas, el frente frío número 32 continúa aportando nubosidad, precipitaciones puntuales en el norte y noroeste, viento fuerte, estarrachos que pueden superar los 80 kilómetros por hora, así como precipitaciones de moderadas a fuertes en el norte y noroeste con caída de nieve vigente en zonas montañosas de Baja California y de Sonora para estos próximos días. Así que lo relevante son las heladas por la mañana. Recuerden salir de casa bien abrigados, cargar con un suéter, ya que se mantiene este ambiente gélido y por la tarde un ambiente caluroso. Debido a un sistema anticiclónico, se mantienen temperaturas más agradables, el cielo despejado, ya que como podemos observar en la secuencia satélite, la nubosidad es escasa. En la mitad sur del territorio mexicano, se concentra en el norte y noroeste estas nubes altas que continúan su trayectoria, desplazándose, dejan de afectar al territorio mexicano conforme avanzan los días, pero continúan su trayectoria. Para esta jornada aquí en la Perla Tapatía, valores de un solo dígito para iniciar, la mínima de 9 grados, la máxima alcanza hasta 28, aportando un ambiente caluroso, el cielo soleado con pocas nubes. Así que recuerden protegerse de los rayos del sol, hay que aplicar protector solar y también hidratarse bien, ya que el calor va en aumento en la mayor parte del país. Para los próximos tres días, miércoles, jueves y viernes, el mismo patrón meteorológico, la mínima de 8 a 10 grados, la máxima alcanza hasta 30 grados para este fin de semana. El viernes comienza a sentirse un ambiente aún más caluroso, así que tómelo en cuenta, aproveche para realizar sus actividades al aire libre. En otros puntos de la región, como en Tepatitlán, para este martes 7 con 26, el cielo soleado, miércoles y jueves condiciones similares, la mínima de un solo dígito, de 7 grados para iniciar la jornada, y por la tarde ya nos recuperamos con un ambiente más agradable. En Puerto Vallarta el panorama no cambia, prevalece el ambiente caluroso, la mínima de 13 a 14 grados para estos próximos tres días, y como máxima hasta 25, el cielo se mantiene parcialmente soleado, así que aproveche para pasar la tarde en la playa, solo recuerda aplicar protector solar, sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde. Hasta aquí la información meteorológica, que sigan teniendo excelente martes y continuamos con más aquí en Telediario Matutino. Ya estamos de vuelta con la información meteorológica aquí en Telediario Matutino para este martes, donde hay que estar atentos a la hora de realizar sus planes. Les cuento que lo relevante se concentra en el norte y noroeste, debido a estos múltiples sistemas, el frente frío número 31, el número 32, que ha originado la sexta tormenta invernal de este temporal, y mantienen precipitaciones puntuales en dicha región, así como rachas de viento que pueden superar los 80 a 90 kilómetros por hora, así que recuerde cargar con un suéter, si tiene actividades al aire libre, hay que tomarlo a consideración, ya que estas precipitaciones de moderadas a fuertes, y se mantiene vigente la caída de nieve y agua nieve en zonas montañosas de Baja Cali. Meteorológico, valores de un solo dígito para iniciar, la mínima de 8 a 9 grados para estas próximas 48 horas, la máxima alcanza hasta 30 grados, acercándonos más al fin de semana, se prevén unos días muy calurosos, el cielo con pocas nubes, así que importante protegerse de los rayos del sol y mantenerse bien hidratados. En otros puntos de la región, como en Tepatitlán, para este martes 7 con 26, la temperatura máxima del cielo soleado a los próximos días, con una máxima de 27 grados, ya que en general en la mayor parte del país el calor va en aumento. En Puerto Vallarta, no hay cambio, el panorama sigue siendo el mismo, como lo hemos estado experimentando anteriormente, el frío descartado con una mínima de 13 grados, la máxima alcanza hasta 25, y el cielo se mantiene parcialmente soleado en el puerto, así que aprovecha estas condiciones y disfruta la tarde en la playa. Hasta aquí la información meteorológica, que sigan teniendo excelente mañana, vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Telediario Matutino, no le cambie.